Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 26, al capítulo 16, versículo 4a En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga el Defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo Les he hablado de esto para que no tambaleen, los excomulgarán de la sinagoga Más aún, llegará incluso una hora, cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora, se acuerden de que yo se los había dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos vamos acercando a la fiesta de Pentecostés Este domingo celebraremos la Ascensión del Señor Y el domingo de la próxima semana celebraremos la venida del Espíritu Santo a nuestra vida Pero Él, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el gran presente en la vida de la iglesia, en la vida personal y a veces el gran desconocido A veces lo cosificamos y decimos sencillamente tercera persona de la Santísima Trinidad Sin entrar a reconocer su acción por sus múltiples nombres o títulos Hoy el Evangelio de San Juan nos lo presenta como el defensor El que nos defiende Y de hecho Juan, en el Evangelio de este día nos dice Que no tambalee su corazón En el fondo sabe que los seres humanos somos débiles Que nos dejamos impresionar por las adversidades Que nos acobardamos en las pruebas Que nos desanimamos fácilmente en la búsqueda de Dios Por eso necesitamos invocar Clamar permanentemente al Espíritu Santo Y pedir su acción Primero para que nos fortalezca Nos consuele Segundo para que nos enseñe la verdad Donde está la verdad sobre el hombre La verdad sobre la vida La verdad sobre el amor La verdad sobre la familia En medio de tantos pensamientos e ideologías diversas Y finalmente pedimos el Espíritu Santo Para que nos defienda Lo llamamos también el abogado El paráclito, el que está a nuestro lado Intercediendo por nosotros Hoy cuando te sientes acosado en la vida Por el peso de la existencia Clama al Espíritu Santo Pide que te fortalezca Cuando te experimentes perseguido por un ser humano Quizás sin mal, sin maldad de su parte Cree que está haciendo el bien Persiguiéndote Clama al Espíritu Santo que te defienda Me ha servido mucho en la vida personal Una fórmula cuando tengo detractores Y es orar por aquella persona Y pedirle al Señor Convierte su corazón Y si no se quiere convertir Confúndelo en sus juicios Hazlo frente a esa persona En la empresa En la vida de familia Que no te comprende Que te cuestiona Que de alguna manera no entiende Tu forma de ser Ora a Dios Clamando al Espíritu Para que convierta Transforme Renueve el corazón de esa persona Y si es dura de servicio Dura de corazón Que la confunda en sus juicios Y no te pueda dañar No te pueda lastimar Jesús en la misma línea De evangelios precedentes Nos señala como Podremos ser descomulgados De la cenagoga Llegará incluso A la hora en que se le demuerte A un buen hombre A una buena mujer Pensando que se da culto a Dios Es parte de la dinámica De la iglesia Inclusive lo encontramos En la vida de los santos Hubo grandes hombres Que tenían dificultades Para entender La santidad Y el bien Que realiza Otro ser humano Por eso No te escandalices De las limitaciones humanas Y simplemente Aprende a clamar A Dios A pedir su consuelo El Espíritu Paráclito El Espíritu Defensor El Espíritu de Dios El Espíritu de Cristo El Espíritu Santo Como lo quieras llamar Y Él Él te sustentará Él te defenderá Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el mes de María Vive la Eucaristía Con un mensaje diario Sobre nuestra Madre del Cielo Encuéntranos en YouTube Padre Carlos Yepes Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina